¡Suscríbete al canal! 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 era reina del lugar hoy mi alma no voy a testar hasta aquí quiere llegar si siguieras de mi vida hasta sea de mi pesar prefiero que me muriera ya hasta aquí no he de niegar muchísimas gracias a la agrupación amigos chavalesceros por haberlo tenido en cuenta gracias a Juan Caguacho Adriana Fulman Pancho Batraza Graciela Sánchez Maravita Maravita Roque Gracias por haber confiado en nosotros Estas rotas son sollozos son suspiros de la nostalgia son abullo de la sepa donde habita el probareter no hay requiembros amorosos o la esquina y guanacana espinanza provinciana que señala marcha a la gente y no hayuna que debería haber en sus comentarios con el mar Y mañana estaré juntas, si ya quieren ver. Mirando tu retrato, doy mi alegría, se me hace más triste, el atardecer. Contempla toda la lluvia, mi hermosa bella, si eras como un extraño, mi hermosa mujer. A través de su oscureza, que es más triste todavía, al saber mejor, dueña de moda. Pero hoy, este mañana, estaremos juntos, y de locura, alegría, disfrutaremos de este amor. La lluvia de libertad, resiste por la vida, parece que invita a soñar entre otra vez. Y de locura, mi hermosa bella, mi hermosa bella, y de locura, alegría, al saber mejor, dueña de mi amor. Pero sé que mañana, mi hermosa bella, como antes, y de locura, alegría, disfrutaremos de este amor. ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias por ser una onda! ¡Fuerte los aplausos a nuestros grandes músicos! Como de Panamá, para todos ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Han llegado un gran momento! ¡Para lucirse los zapateadores! ¡Para lucirse la lama! ¡El chamamecito es que a mí me gusta! ¡Suena! a los zapateadores vamos las chicas que revolean allá el trapo atrás con alegría y eso bailamos con el viejo Limpito estaba la fiesta bajo el techo del galmón y mientras chico toca la cordeona los gautos nos pasean a los gautos de la cordeona y 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 en la primavera al helado con luz y mi existir y a la canta no se esconde a tu boca la miel de la pasión no venía que nada jamás no se para sueña de la vaina sola esa miel en la que no perdido en esos ojos dulces quiero mirarte por siempre amor mi gran amor por siempre amor por siempre amor Aguérrate, compañero que no se espale que no se espale alegría nos vamos, nos vamos, nos vamos nos vamos, nos vamos dejamos nuestra música dejamos nuestra alegría y ventan en membrana para los camioneros vamos a la canta alaspe 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 Mi amor, no me cambies con mi vida ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ay, ay, ay! Me termina mi vida, mi vida, mi vida Me termina la vida ¡Ay, si tú no estás! ¡Si mis días son malos! ¡No quiero ni pensar! ¡Si un día me faltarás! Mi corazón ya se hielo ¡Y el vecino se hace a una destrucción siempre! ¡No me cambies por él! ¡No me cambies por él! ¡Si mis días son malos! ¡Y la vida tiene un sabor ayer! ¡No me cambies por él! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!